Televidentes de CNS Valledupar, bienvenidos a este nuevo clip informativo del martes 14 de septiembre. Una joven de la etnia Yupa intentó suicidarse junto a su bebé de dos meses, lanzándose al vacío desde la clínica Laura Daniela de Valledupar. Según se conoció, la indígena se encontraba deprimida por el estado de salud de su hijo y decidió atentar contra la vida de ambos, cayendo en el segundo piso del citado centro asistencial. Miembros del Cuerpo de Bomberos de Valledupar rescataron a los afectados, quienes se encuentran fuera de peligro. Cuando nosotros llegamos, ya el niño ya lo habían entrado ya a la clínica, ya la persona estaba solita, estaba sola ya acostada. Estaba consciente, no se le había ninguna reacción así, desesperada, estaba quietica, pero estaba consciente. La Policía Nacional capturó por orden judicial a Fabio Leonardo Fuentes Pérez por el delito de homicidio agravado. Este sujeto es señalado de asesinar a Nilsson Rafael Caro Pacheco, de 50 años, al interior de su vivienda en el barrio La Nevada, el pasado 4 de septiembre. Al procesado, un juez con funciones de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. En la información política les contamos que Iván Murgas Vallejo, excandidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal en las elecciones pasadas, sería el titular de la recién creada Secretaría de Cultura del Departamento del Cesar. Habitantes y transeúntes del Centro Histórico de Ayupar denuncian la molestia que genera esta problemática del arrojo de basuras en este sector. Me preocupa porque yo me rebusco que es la catedral de Rosario, tengo 27 años que he parado aquí, pero nunca había visto lo que se está viendo hoy. Estamos muy mal, pero ese lado debe tener más cultura con Ayupar. Una cámara de seguridad ubicada en la calle 12 con carrera 11A captó el momento exacto en el que una camioneta arrolló a una mensajera que se movilizaba a bordo de una motocicleta en hechos registrados el pasado 8 de septiembre. La víctima, identificada como Ángela Carolina Rodríguez, que desde entonces estuvo batallando por su vida, falleció ayer en una unidad de cuidados intensivos de una clínica de Valledupar. En una rápida reacción del gaula de la policía, fueron capturados en Valledupar un hombre y una mujer mientras recibían la suma de 500 mil pesos producto de una extorsión. Según el reporte de las autoridades, los presuntos delincuentes se hacían pasar por las autodefensas gaitanitas de Colombia para realizar llamadas extorsivas a comerciantes en Aguachica y así exigirle una fuerte suma de dinero para no atentar contra sus vidas. Estas personas fueron puestas a disposición de autoridad competente, los cuales dictaminaron medida intramural en centro carcelario.